Muchas gracias, presidenta. Permítanme una previa. Misterios sin resolver. Primer misterio. ¿Por qué ahora que tenemos un gobierno progresista, la policía nunca aparece en las manifestaciones de ultraderecha o fascistas y sigue apareciendo y cargando en las manifestaciones de gente progresista o de izquierdas? Ayer en Valencia, nuevamente, la policía, que depende del gobierno este de PSOE y Unidas Podemos, cargó contra la gente que pedía pacíficamente libertad de expresión y libertad para Pablo Hasel. A veces parece que las porras van siempre a la gente normal, pero con los nazis nunca se atreven. Segundo misterio. ¿Por qué el PP habla de solucionar la financiación cuando está en la oposición? Y no la solucionó hace seis años cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de comunidades autónomas y, además, tenía la obligación legal de hacerlo porque así lo mandataba la ley, que tenían que presentar un nuevo modelo de financiación. A buenas horas, mangas verdes. Pero, en fin, más vale tarde que nunca. Pedimos formalmente la votación por puntos, que ya ha aceptado el ponente. Hemos hecho tres enmiendas absolutamente razonables. La primera, que se aborde inmediatamente la financiación. Hay presupuestos generales. Se han celebrado las elecciones en Cataluña. Se ha aprobado el reparto de fondos en Europa. Por tanto, ya no hay excusa. Y estamos hablando de justicia, de equidad, de derechos de las personas. De servicios públicos. Segundo punto, segunda enmienda que hemos presentado. Que, mientras se aprueba este sistema de financiación, que ya lleva más de seis años caducado, que haya un fondo de nivelación para las seis comunidades autónomas que están por debajo de la media y, por tanto, sufriendo infrafinanciación por culpa de la inoperancia de los diferentes gobiernos, pues que haya ese fondo de compensación y que se aborde la deuda ilegítima fruto, precisamente, de esta infrafinanciación. Que no tengan que pagar esa deuda las generaciones futuras de una deuda absolutamente ilegítima. Y el tercero, que se aborde razonablemente el problema del dumping fiscal que provoca que algunas comunidades autónomas establezcan una competencia desleal entre ellas. Y nosotros proponemos, un segundo, un sistema como el del IBI de los ayuntamientos, con unos máximos o con unos mínimos, pero que todos, todos deban de pagar. Muchas gracias, presidenta.